Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Porchicultura. Bueno, el día de hoy les hablaré sobre cuidados y alimentación de los cerditos en etapa de lactancia y precebos. Bueno, cuando el cerdito nace, pues su alimentación es exclusivamente la leche materna. Es sumamente importante ya que esta le aporta todos los nutrientes y también inmunidad que requiere para poder sobrevivir a dios. Y también en los diversos patógenos que hay en el ambiente. Tan pronto cumple los 10 días de vida de lactancia exclusiva, se le empieza a adicionar alimento de etapa preiniciador o preiniciación, fase cero, como lo conozcan en su región. Este es un alimento muy completo que incorpora ingredientes muy digeribles, facilitando la adaptación temprana del lechón a la dieta sólida. Este alimento incluye ingredientes como maíz, soya, harina de pescado, azúcares, proteínas lácteas, sueros dulces, levaduras. Y toda esta combinación hace que el alimento sea muy palatable y el cerdito se adapte rápidamente, haciendo el destete mucho más fácil para él, desarrollando también su sistema digestivo, adaptándolo para que en próximos días él ya se alimente a base de puros sólidos. Cuando cumplen el mes de nacidos, se les puede vacunar ya con la vacuna de micoplasma y circovirus. El alimento se les debe suministrar en un comedero, aparte al de su madre, obviamente, que ella no pueda acceder a él, para que no les quite alimento. El alimento de preiniciación o fase cero se les suministra en pequeñas cantidades varias veces al día. Se les debe tener el comedero siempre bien limpio. El alimento se les suministra en un comedero, aparte del de la madre, lógicamente, donde ella no pueda tener acceso para que no les quite alimento a los cerditos. Se les puede dar seco o humedecido con agua o leche, formando una especie de papilla, es lo más recomendable. El alimento de en etapa cero o preiniciación se les da desde el día 10 de vida hasta el día 45. El destete ocurre si se hace un destete temprano, es al día 21, o si se hace un destete común, es en el día 28 de lactancia, depende del porticultor, cómo le guste trabajar. Es decir, que el destete ocurre en medio de esta alimentación. Por eso es importante acostumbrar al lechoncito a este alimento varios días antes del destete. Este destete se hace, lógicamente, separando la camada de su mamá. Ojalá en corrales un poco separados, ya que el primer día la cerda va a hacer muchos ruidos buscando a sus lechoncitos. De igual manera, los cerditos van a llamar a su mamá. Entonces, para prevenir problemas y estrés entre ellos, de que se puedan ver o se puedan olfatear al estar muy cerca, es mejor separarlos a una distancia considerable. Una vez los cerditos son destetados y pasan a un corral aparte y empiezan a alimentarse de comida sólida exclusivamente, ya se les considera precebos. Debe ser un corral apto para ellos. Puede ser de piso de cemento, cama profunda o piso con plataformas plásticas, como puedan tenerlo en su granja, como sea más asequible a su bolsillo. Lo importante siempre es tener mucha limpieza en el corral. Un tip que les doy para enseñar a sus cerditos a ir al baño en un lugar específico. Los cerdos tienen esa costumbre de hacer sus excrementos en un lugar específico y donde se enseñan a hacerlo ahí, desde el principio, ahí siempre lo van a hacer. Entonces, antes de pasar los cerditos al nuevo corral, es importante que recojan un poco de su propio excremento y lo pongan en el lugar donde ustedes quieren que hagan sus necesidades en el nuevo corral. Con tal de que cuando pasen a los cerditos, ellos identifiquen esa zona y empiecen a ser ahí para que no ensucien en todo lado o incluso a veces los lechones tienen la costumbre de meterse al comedero y hacer sus necesidades ahí. Una vez llegan a los 45 días de vida, aproximadamente van a tener un peso de 12 kilos en promedio. Aquí ya empezamos a darles alimentación de iniciación. Cuando llegan a los 45 días de vida, ya se les puede aplicar la vacuna de la peste porcina clásica. El alimento iniciador o iniciación o fase 1 es un alimento que ayuda a terminar el proceso de maduración del sistema digestivo del lechón que ya se venía haciendo con el preinicio. Es un alimento completo hecho especialmente para los cerditos en esta etapa entre los 12 y los 30 kilos de peso. Su digestibilidad es óptima ya que posee materias primas como derivados lácteos que proporcionan un mayor desarrollo en los lechones en esta fase. Posee antibióticos para prevenir enfermedades en el sistema digestivo y respiratorio. En la etapa de inicio ya les pueden dar alimento a voluntad si es así como quiere el productor o también se les puede dar racionado con una cantidad de kilo, entre kilo 200 a kilo y medio por cerdito diariamente. Si sus cerdos están en una granja con temperaturas inferiores a los 23 grados centígrados, se les debe proporcionar una fuente de calor para tener a los cerditos calientes ya que ahora van a estar sin su mamá. Y el frío los puede afectar terriblemente ocasionándoles diarreas lo cual es mortal en lechones y esto se debe prevenir a toda costa. Si su granja es con una temperatura mayor a 23 grados centígrados, pues realmente no es necesario ponerles fuente de calor porque esto al contrario ocasionaría sobrecalentamiento en los cerditos y a su vez estrés. Entonces preferiblemente no les pongan fuente de calor si su granja es con clima cálido. Como por ejemplo en mi caso, aquí la temperatura promedio es de 32 grados centígrados, es bastante calor, así que ellos más bien buscan la frescura. Por lo tanto la granja cuando es en lugares cálidos debe ser bien ventilada pero que no den corrientes de aire directas a los lechoncitos porque esto también puede provocar enfermedades respiratorias y diarrea. Y bueno amigos, cuando el cerdito alcanza los 30 kilos de peso ya es momento de pasar a la etapa de levante y continuar con la ceba. Entonces bueno amigos, hasta aquí llega el video. En un próximo video les hablaré sobre las demás etapas. Espero les haya gustado mucho y si tienen alguna duda déjenme en los comentarios. No se olviden de seguirme en las redes sociales, de compartir el video si creen que les puede servir a sus amigos, de dejar su me gusta, de suscribirse. Ya casi somos 50 mil. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Adiós.